y posibles bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy César Fernández y este día como pueden ver estoy en un lugar nuevo hemos llegado a un nuevo hotel y estamos seguimos en Tailandia se me ha olvidado el lugar donde estamos pero ya les averiguó cómo se llama quédense conmigo a ver estos vídeos clips y les mostraré esta habitación. Peace, donde estamos ahorita se llama Krabi que es en Tailandia y el hotel donde los hemos quedado ahora se llama Sentara Hotel & Resorts como pueden ver no ven ya cree que es una gran habitación pero suficiente solamente para dos personas se mira toda la cama porque ya los acostamos un ratito porque afuera estaba yucame un gran calor horrible 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 pero como pueden ver la habitación se mira excelente no hay no le he mirado una de fallas ahorita y la cama dos que tres definitivamente duritas como a mí me gusta el el baño o el baño o miren qué curioso si ustedes quieren que estarse bañando o haciendo el número dos solo abren eso y se en yo en la vista de afuera del panorama porque si está bien hermosa la vista de aquí hay mucho verde miren qué belleza ojalá que caiga un mellazo de agua hoy este pero sí definitivamente viene con su televisor pequeña el aire acondicionado estaba riquísimo lo malo que me he fijado aquí vaya viene con su de su orman y no hay nada más que hacer aquí ya les voy a enseñar el baño y aquí como pueden ver algo para que tienen un balcón closet y quiero ver qué es esto hoy hay agüita hay un macro wey quiero ver si tengo suerte no hay dios mío no hay biela pero si se mira de lujo pues o sea vaya se fijaron ustedes el vídeo pasado que ya creo que ya lo han de haber visto definitivamente si los ponemos a comparar la calidad quiero ver si enciendo la luz batron dice aquí si enciendo el para que esta onda dice que que inserte la tarjeta dice aquí no sabe hay luz o no hay luz bueno si hay luz lo que pasa que no es muy fuerte vaya como les decía si hacemos la comparación del baño que había en el hotel pasado y este pues a simple vista este hotel se mira que es más moderno más nuevo o sea a simple vista pues se echa de ver la diferencia si estamos hablando de uno de un porcentaje mayor yo creo de que éste queda aún por ponerles números en el vértigo de altura señores está algo alto me da un poquito de miedo pero no pasa nada esto es lo que me gusta a mí está caliente está calientísimo esto pero miren el paisaje que estamos ahorita en la mañana se debe ver bien hermoso esto y el canto de los pajaritos definitivamente me está gustando no podemos negar el la vista que tiene este hotel este es el día siguiente no sé si pueden escuchar los pajaritos estoy haciendo este video ahorita y quiero recalcar algo de lo que dije ayer del baño y todo eso pues acuérdense que siempre hay pros en cons y me di cuenta de que el baño no sirve el el extractor de no sé cómo se le llama eso el ventiladorcito que llevan los baños para que saque el aire y los malos olores para afuera de la habitación pero bueno seguimos con este tour a ver cómo les gusta a ver qué les parece perdón peace son más este es una mañana ahorita esta es la entrada de la de la habitación donde estamos y como pueden ver este es uno de los pasillos este es el área de donde la recepción cuando uno dentro cuando uno entra cuando uno entra para hacer el check in aquí estoy en la prácticamente en la segunda planta segundo nivel y así es como se mira una observación bien bien curiosa de que toda esta área de aquí cuando ustedes vienen y afuera hay un un gran calor un yuca aquí adentro cambia la temperatura casi viene siendo el mismo temperatura ambiental de afuera que no hay aire acondicionado o sea cuando vienen ustedes a de los calientes y dentro en la recepción no se van a encontrar con aire acondicionado pueden ver este es la área de la piscina la piscina bonita ayer lo venimos a meter estaba cayendo unas pringuitas pero no pasa nada y la piscina no está honda está a un nivel como un metro y medio si un metro y medio tiene se miran que le dan mantenimiento a la piscina que se mira clarita y cuando ustedes están en la piscina pueden deleitarse de esas vistas panorámicas de esa montañita que está ahí el edificio tiene como siete niveles nosotros estamos en el quinto nivel con vista al otro lado de la del edificio me imagino de que estas habitaciones de acá creo yo no estoy muy seguro por eso es que ya me he hecho el booking de esto ya no me pidan información pero al final de este video les voy a dejar la el link el link de la de este hotel este es el área de la de la cocina o de la cocina así de la el dining area veo de que tienen buffet un dato bien curioso de que de que si ustedes si vienen a este hotel hay una opción donde ustedes le pueden agregar el desayuno incluido algo raro verdad porque cuando la mayoría de hoteles siempre te proveen el desayuno gratis pero aquí no aquí dicen de que si quieres desayuno lo tienes que pagar entonces nosotros bueno me dijo mi hija o que mi hija hizo los bookings me dijo de que no pues como ya vamos a estar comiendo afuera comida tailandia comida tailandesa a probar nuevos sabores nuevos platillos así de que decidió mejor que no entonces me da no sé qué me meter ahí está toda la raza comiendo ahorita para mostrarles pero para que se den una idea está grande vi que ahí tienen tienen buffet un desayuno buffet en ese momento eso está así ya tenemos un letrículo e y y Gracias por ver el video. 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 Es esa montañita. Para darle una idea de cómo servir esa montaña es como que ustedes hayan ido a Yosemite. Más o menos de esa altura es y la única es de que esta tiene verde. Yosemite no tiene nada, solamente cuando nieva, tiene nieve. Y ya está. 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 Y ya está.